Hola, qué tal, qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche ya en el postigo la videocoluna. Gracias, como siempre le digo, por esperarnos y sobre todo en un día como hoy 30 de diciembre a unas horas de iniciar el año 2020, año que por cierto va a ser eminentemente político de principio a fin, pues el año los políticos, el año electoral de acuerdo a las autoridades inicia oficialmente digamos por ahí de septiembre, que es cuando las autoridades electorales empiezan también los preparativos para la elección del año siguiente, que es en el 2021, en 2021, recuerde que en Campeche vamos a elegir gobernador del estado, vamos a renovar todas las alcaldías, que ya ahora son 13, recuerda usted que se agregó Zitbalche y se iba a playa y vamos a renovar también el congreso local, los 35 diputados. Bueno, entonces el año que viene será eminentemente político, ya algunos empezaron, algunos políticos y los partidos desde luego empezaron en este 19 a hacer igual sus movimientos internos, elegir nuevos dirigentes, a reacomodar sus fichas, a empezar a proyectar algunas figuras. Todo eso lo están haciendo los partidos políticos y decía que algunos políticos militantes de esos partidos que quieren o se sienten con derechos o con posibilidades de competir por cargos de elección popular también están ya caminando. ¿Cómo van las cosas por partido? Lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, no porque lo inventemos o lo supongamos, sino porque leemos las encuestas que hacen encuestadoras de este país, pues bueno, con gran credibilidad como es Consulta Mitoski, entre otras, desde luego. Entonces, esas encuestas que incluso patrocinan en algunos periódicos como El Financiero, El Universal, Reforma, Excelsior, ellos patrocinan encuestas para dar a conocer resultados y cómo van los partidos. Bueno, en el caso de Campeche, le decía que lo hemos referido aquí en varias ocasiones durante este año. Si hoy fueran las elecciones, en Campeche ganaría el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, el partido del presidente López Obrador, porque de acuerdo a esas mismas encuestas que le decía en promedio, tiene un más o menos 40 puntos, le lleva casi 20 al PRI y muchos más al PAN. El PAN está en tercer lugar por partido aquí en el estado de Campeche. En otros estados las cosas cambian, pero en este estado de Campeche donde gobierna todavía el PRI, el PRI se mantiene en segundo lugar de las preferencias electorales por partido. Las cosas no cambian mucho, esa es la verdad, si ya le agregamos algunos nombres. El principal nombre que se le ha agregado en Campeche, Morena es el de la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón allá en la Ciudad de México, Laida Sansores San Román. Si ella fuera la candidata de Morena, Morena ganaría con un amplio margen, el que le estoy mencionando, a los demás partidos, porque en los demás partidos, por ejemplo, el PRI, si dejáramos fuera al exsenador Raúl Pozos, incluso al propio Renato Sales, que anda haciendo movimientos y se les ha mencionado para Morena, bueno, en Morena, pues ellos no tendrían oportunidad de ser candidatos si viene Laida Sansores, desde luego. Si no viniera Laida Sansores, como dicen algunos, pues entonces las posibilidades de que Raúl Pozos o Sales o algún otro, incluso el senador Aníbal Ostoa, el diputado federal Carlos Martínez, ellos, pues bueno, sacarían la cabeza y tendrían alguna oportunidad de aspirar a ser candidatos de Morena. Pero bueno, hoy se menciona a Laida Sansores y con ella Morena ganaría sin ningún problema. Por el PRI le decían, no vemos figuras relevantes, ahí anda, por ahí anda este muchacho Cristian Castro, que ya fue candidato a senador por el PRI y perdió, ahora es secretario de Desarrollo Social y anda, aparece mucho, anda muy movido, haciendo pre-campaña, disfrazada de entregar cosas, desde luego, beneficios sociales. Pero bueno, carga un par de losas muy pesadas hoy día este muchacho. Por un lado, la derrota que ya tuvo en el Senado y por otro, ser sobrino del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Eso le pesa mucho porque han cambiado la situación en el gabinete estatal, desde luego, y políticamente dentro del PRI también han cambiado mucho las cosas, y no es un muchacho que le caiga muy bien, según hemos escuchado y nos han confiado algunas personas del gabinete estatal, no se deja creer mucho. Le dicen algo así como que es muy vivo, pues, muy pesado, va, fresa, pues, para que me entiendan. Bueno, pero ese es el rumor y lo que se dice. La verdad es que no vemos hoy, no vemos un candidato fuerte, le decía, dejando fuera a Pozos, dejando fuera a Sales, no vemos un candidato fuerte consolidado por el Partido Revolucionario Institucional. Y ahora, pues, todavía ustedes saben que apenas acaban de elegir por decisión sin elección a Ricardo Medina para la dirigencia estatal del PRI y todavía va a tomar posesión el año que viene. De manera que en el PRI las cosas están, no sé si atrasadas o atascadas, pero pues ahí está. Por lo pronto hoy el PRI, sin candidato, estaría en segundo lugar. Con candidato, si no llegara alguien a sacar la cabeza, pues ya veríamos cómo lo califican los campechanos. Por el Partido de Acción Nacional, obviamente se menciona al alcalde de la capital, Eliseo Fernández, y se menciona, aunque ha ido a la baja, por dos razones. Una, porque ya no tiene con quién pelear en el gobierno del Estado y porque ahí mismo ya no le hacen el caldo gordo que lo mantenía en el ojo del huracán todos los días. Ha ido a la baja y también ha tenido que recurrir a cosas no muy decentes, digamos, como una campaña sucia desde medios que le son atribuidos a él, sobre todo en redes sociales. Una campaña sucia, por ejemplo, contra Chava Farías, que sí es un opositor, un aspirante a la gobernatura. El alcalde de, tres veces alcalde de Candelaria, que está siendo involucrado, por lo menos en el rumor de vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, porque recuerde que ahí en Guatemala atraparon al que fue su jefe de seguridad y de protección civil del municipio con un gran cargamento de droga. Y por otro lado, ahora este 24 de diciembre, un hermano menor de él lo detuvieron ahí por una riña, llevaba, dicen que más de 200 mil pesos en efectivo, que no pudo justificar su legal procedencia en ese momento. Y desde el ayuntamiento nos dicen, se ha enderezado una gran campaña sucia contra él y quienes lo apoyan, por ejemplo, aparecen en ese grupo Mario Pacheco, Carlos Ruelas, entre otros panistas que se han significado en los últimos años. Entonces, pues Eliseo aparece como precandidato del PAN, aunque con todo y lo que ha hecho y sigue haciendo, pues no le alcanzaría para derrotar a Laida Sansores, sobre todo por también los conflictos internos que tiene el PAN, esa confrontación que se está viendo ahora y alianzas que no le benefician mucho a Eliseo Fernández, como la de Yolanda Valladares, por decirle un ejemplo. Bueno, esos son los tres principales partidos, lo de los demás ni hablar porque solo van a ser satélites refuerzo de estos tres partidos grandes en Campeche y así están las cosas. Si hoy fuera la elección, Laida Sansores San Román seguiría estando en primer lugar y desde luego sería la próxima gobernadora de este Estado. Que si no puede, dicen algunos, porque está en México, que está impedida, que ya le ganó la edad, todas son florituras políticas, no sería sorpresa, pues, verla en las boletas del 2021. Pero hoy también hay rendijas. Mire, hablando de Chava Farías, salió a desmentir, nosotros lo comentamos aquí la semana pasada. Por esta vinculación que le hacen y acusaciones de estar vinculado al narcotráfico, para él como político, figura pública, era necesario salir a aclararlo, dar la cara que no lo había hecho, no lo hizo durante varios días, pero resulta que ya este fin de semana circuló en redes sociales, en sus cuentas, una aclaración donde dice que el que agarraron con droga, el que fue su jefe de seguridad o algo así, pues ya no trabajaba con él desde hace tiempo, desde hace algún tiempo, y en el caso de su hermano, pues fue una riña y que su hermano iba con un constructor y entonces llevaban dinero de efectivo porque iban a pagar, en fin, una aclaración ahí que pudiera ser válida. Pero lo más importante es que él dice, bueno, yo ya le dije a las autoridades, a la Fiscalía que me investiguen. Aclaró que tampoco hizo o metió las manos para que liberaran a su hermano o algo así. Lo más importante, insisto, que ya le pidió a las autoridades de la Fiscalía, General de la República, de la Fiscalía Estatal, que lo investiguen para que se deslinden responsabilidades. Por lo pronto, políticamente da la cara, eso le ayuda, le beneficia, ya las autoridades nos dirán después si en realidad tiene algún vínculo o no. Ya se verá. Y hablando de panistas, fíjese usted, por eso le decía que las cosas dentro del PAN no crean ustedes que están muy bien para el alcalde de la capital, porque se ha ido ganando a pulso muchos adversarios dentro, incluso quienes lo apoyaron. Por ejemplo, el diputado local José Inurreta Borges, bueno, lo conocen como la pepona y yo lo repito aquí, no es un calificativo que yo le dé, sino porque así le dicen, pues. Y yo creo que no le molesta que se lo digan. Acusó al alcalde Eliseo Fernández de utilizar recursos del ayuntamiento para hacer encuestas en redes sociales a favor de su compañera diputada Vivi Rabelo, a quien acusa de ser la favorita del municipio. ¿Será? Por lo pronto, ese es un adversario y un enemigo de verdad para el alcalde. El gobierno, bueno, no es un tema ya internacional, pero vale la pena mencionarlo por cómo se han ido desarrollando las cosas. Hace unas horas, la presidenta interina de Bolivia, que se llama Yanín Áñez, declaró persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, que se llama María Teresa, María Teresa Mercado se llama, es la embajadora de México en Bolivia. Fue declarada persona no grata y desde luego expulsada, junto con diplomáticos españoles. Esto ocurre, empiezan pues, ya usted sabe, por la decisión de México de dar asilo político a Evo Morales y de que la embajada de México en Bolivia le dio asilo a exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, a los que el nuevo gobierno interino quiere meter a la cárcel, los quiere detener. Entonces, como están en la embajada y no pueden sacarlos porque la embajada es terreno vedado, entonces hay ahí un acoso alrededor de la embajada de policías bolivianos, incluso de gente, de gente, de ciudadanos civiles. Hay vuelo de drones tomando videos, fotografías. Ya hay, obviamente, respuesta de México en términos diplomáticos y bueno, se llegó ya a Bolivia al extremo de expulsar a la embajadora de México en Bolivia, lo cual le da un cariz ya más, digamos, agresivo al diferendo diplomático y debemos esperar en las próximas horas una respuesta del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Obrador, aunque ya sabemos que López Obrador no se sale del librito. Es decir, ya dijo que se va a resolver por la vía diplomática y a eso están recurriendo para que se termine el conflicto. Ya veremos, por lo pronto hay que estar pendientes. Yo les agradezco que hayan estado conmigo en el postigo de la videocolumna, de verdad que agradecido. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.